En el marco por los festejos de los 501 años de fundación del municipio de San Luis de Catlán y en honor a San Luis Rey de Francia, se llevó a cabo la exposición artesanal en la que muestran ropa típica de la región, telar de cintura, bordado de cruz, sombreros, zapatos, entre otros. Pues ahorita estamos ofreciendo lo que es las servilletas, fundas, blusas, playeras bordadas, trajes típicos, guayabera, camisas. Por su parte, artesanos de Costa Chica, se mostraron entusiasmados y agradecidos con la organización de este tipo de programas, ya que ayudan a fomentar su trabajo. Estamos para servirle, todo esto es elaborado a mano, 100% artesanal, es chapa de oro con perlas, piedras, son piedras, no es sintético, todo es natural. ¿Qué más? Acero, oro laminado, así es, para servirles. La exposición artesanal se lleva a cabo en la plaza principal de San Luis de Catlán. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Salud, Sipu Cicu 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 dietro.